El Pisculici de 2014 fue top en River Plate. La cantidad de cosas que hacía, las asistencias, los goles importantes que tuvo fueron maravillosos. Una lástima que los últimos momentos de Pisculici en River no terminó jugando y se terminó yendo un poco por lo bajo, podríamos decir, porque va a quedar en la historia de River como uno de los grandes jugadores. Así arrancaba los primeros pasos en esos años de gloria del conjunto millonario de la mano del muñeco. Uno de los jugadores que más insistió el muñeco en traerle y le trajeron al instante ese jugador que terminó haciendo estas cosas. Por ejemplo, este gol tan importante en la final contra Atlético Nacional. Nada más ni nada menos que allá en Medellín, un partido dificilísimo, lo empató de esta manera. Y ese gol creo que nos abrió la puerta para el título que vendría después, la Sudamericana. El primero de tantos que ganaría el muñeco. Y este, la joyita, la mejor de todas, la más linda. Contra boca, ese gol y el zapatazo con pase previo de Bansioni, hermoso.